Vamos ahora a Colombia con el juicio de la estadounidense acusado de asesinar a una DJ quien era su pareja. El hombre habría metido el cuerpo en una maleta antes de abandonarlo en un basurero. Las investigaciones dicen que el móvil habrían sido celos y que el sospechoso planeó este crimen con anticipación. Yesid Baquero tiene detalles de la segunda audiencia del juicio que enfrenta por homicidio. El norteamericano John Poudous, principal sospechoso en el asesinato de Valentina Tres Palacios, compareció ante el juez del caso. El hermano de la DJ colombiana rompió en llanto y la familia pidió apagar las cámaras para no ver nuevamente las macabras escenas. Tenía hijas, tenía una mamá, pobrecita su mamá, qué tristeza de decir que tenía un monstruo como hijo. Aunque las pruebas lo incriminan cada vez más, el acusado aún no acepta cargos. Hoy la fiscalía mostró dos evidencias relacionadas con la maleta en la que Poudous habría transportado el cadáver de la DJ colombiana. Aislante de color negro. Es coincidente con la cinta envolvente de la maleta azul. Le imputaron delitos de feminicidio y ocultamiento de pruebas. Y piden para él la máxima condena. Pero en Colombia no hay cadena perpetua, ni se pueden sumar las penas. No veo viable de entrada que se imponga una pena de 50 años, el máximo del feminicidio, porque de entrada esta persona no tiene antecedentes penales. En este caso se configuraron varios delitos. Además del feminicidio está el ocultamiento y la destrucción de pruebas. Y para esa circunstancia excepcional la misma ley colombiana prevé que la pena máxima puede superar el tope de los 50 años. Y aunque la defensa del norteamericano pretenda una rebaja, especialistas consideran que podría pasar el resto de su vida en una cárcel colombiana. La audiencia de John Poudous se suspendió hoy a las 8 y 10 de la noche por tercera vez. Dicen que debe terminar mañana, pero aunque siguiera, ya han considerado que debería continuar su juicio desde la cárcel. El norteamericano ya tuvo un cambio de traductor y un cambio de abogado. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univision.